¿Qué tiene que ver con la capacitación, la actualización para nuestros compañeros? A los médicos veterinarios sobre los diferentes tópicos para que den un mejor servicio a los productores mexicanos. Con un antecedente en donde la ganadería bovina nacional participa con 54% de la producción pecuaria en el país para el caso de la leche y cerca del 10% si nos referimos a la carne. Es el segundo estado de mayor inventario ganadero y el primer estado en producción de leche en términos del doble propósito. Hay que voltear a ver a los médicos responsables de las explotaciones ganaderas, quienes se encargan de tener producciones eficientes, rentables y que además sean amigables con el entorno, el manejo y los propios animales. Y sobre esto se enfocó el evento de este año. Tiene que ver con manejo reproductivo, tiene que ver con selección genética, entonces el cuidado de nuestros animales desde el punto de vista como seres vivos y junto con eso el cuidado de nuestro medio ambiente. Bajo la actualización en estos temas, se realizó en Boca del Río Veracruz el 43º Congreso Nacional de Bullatría, el cual abarcó cuatro días de trabajos, mesas redondas, conferencias, precongresos y foros especializados como el realizado por el Laboratorio Seba con el tópico del secado en las vacas. Entonces entendemos muy claramente, si son eficientes va a haber una retribución económica para el productor. Somos libres de fiebre aftosa, ¿sí? Y que se dice fácil, pero este tipo de estatus sanitarios no lo tienen, ¿verdad? O sea, podemos nosotros, gracias a eso, a entrar a mercados internacionales, ¿no? Sin embargo, si la apertura de mercados para la exportación de carne fue un tema fundamental en la Administración Federal pasada, algo que ha quedado como asignatura pendiente es la sanidad con respecto a la brucelosis. El tema sanitario es fundamental. La parte de la sanidad animal, si no existe sanidad, no hay producción y no hay bienestar y no hay nada. Con una participación promedio de mil asistentes en los eventos nacionales organizados por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, Aguascalientes se prepara como sede para recibir la 44ª edición del Congreso. Yo pensaría que tenemos que, tienen que acercarse a este tipo de foros. Un congreso, sobre todo un congreso de esta magnitud, es el resultado de una serie, ¿verdad?, de actitudes, ¿no? Porque es la única alternativa a la cual ellos pueden mejorar sus unidades de producción. La industria farmacéutica, sí, los apoyos que siempre, ¿verdad?, nos ofrecen son invaluables. Conociendo qué se hace, cómo se hace, de tal manera que pueda ser de mucho beneficio a su bolsillo en términos económicos. Amigos de ganadería.com, los dejamos con el mensaje del médico Posadas Manzano, quien lanza una invitación muy puntual. A los colegas decirles que no dejen de actualizarse, que tendremos en puerta muchos eventos, pero el que tenemos el próximo año en Aguascalientes será un congreso de alto renombre. Y del mismo presidente José Ignacio Sánchez, quien convocó a mantener una unidad para trabajar en conjunto y sinergia en favor de la ganadería del país. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. En cuanto a los ganaderos, sí, que se mantengan también en contacto, los aglutinamos, ¿no?, estamos atentos, sí. A lo mejor olvido por ahí a alguien, pero fundamentalmente, ¿no?, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!